Muy buenos días contadores, CADEFI les da la más cordial bienvenida a este curso presencial. El tema que analizaremos el día de hoy será, defensa durante los actos de fiscalización, el cual se dividirá en dos partes y es impartido por licenciado en contaduría y especialista fiscal, Miguel Ángel Martínez Uc, quien es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en fiscal, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la misma institución, así como especialista en Derecho Fiscal, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente estudiando la maestría en Derecho Fiscal, además de ser profesor de posgrado. Diplomados, realizando distintas funciones en más de seis universidades en la República Mexicana y catedrático en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Contadores, demos la bienvenida al expositor de este día. Primera parte, comenzamos. Muy buen día nuevamente, gracias por estar acá. Pues vamos a tocar un tema que debe de ser de mucha importancia para todos nosotros, contadoras y contadores, respecto de los actos que hoy día la autoridad está haciendo, que de alguna forma lo está haciendo incluso, perdón por lo coloquial, de tutti-frutti. Algunas cuestiones cibernéticas, algunas cuestiones por papel, luego las combina las dos, me refiero a acciones al mismo contribuyente. Lo que sí es un hecho es que a través de estas acciones, que son esos actos de fiscalización, es la forma en que hoy la autoridad está recaudando. No está recaudando realmente por cuestión de contribuciones o por la política fiscal que se estableció, por la incorporación de los que le llaman informales a través del RIF, todos los pequeñitos que se buscaban que se metieran al catástrofe fiscal, que es el registro de contribuyentes. Pues no se ha logrado y la verdad es que no se ha recaudado. La recaudación sólida que tiene hoy la autoridad, lamentablemente, es a través de esos actos de fiscalización y medularmente imponiendo las multas, multas que son pagadas, multas que sacan a dieta y siniestra. Algunas veces, cuando ya determinan un crédito fiscal a través de una liquidación, pues nos llegan a condonar algo de las multas, pero finalmente el principal se busca que se pague con sus debidas actualizaciones y recargos y bla, bla, bla. Pero finalmente, lo fuerte de ellos se están recaudando por la parte de esos requerimientos que luego nos llegan, solicitudes de información, nos entregó, llegó la multa y ese tipo de situaciones, salvo algunas más que con todo gusto, que ustedes quieran comentar, pues de eso se trata, de que las vivencias que ustedes puedan tener en lo particular, en sus empresas, con sus clientes, pues igual la puedan comentar y vemos qué hacer. De alguna forma, acúrdense que las autoridades fiscales, particularmente la Secretaría de Hacienda de Cállito Público, a través del sistema de emisión tributaria, pues son como los timbiriches. ¿Sí saben cómo son los timbiriches? De que si no es ahora, es mañana, pero vendrán. Eso sí, a algunos no les habrá tocado, pero de que van a llegar, van a llegar algún día. No sabemos cuándo, pero de que van a venir, van a venir. Por eso digo yo, es como los timbiriches. Si no es ahora, es mañana, pero vendrán. Eso es un hecho. Entonces, si alguno de ustedes desea compartir las vivencias que tengan, no sé si, igual si pueden traer algún documento o la charla que sigue, con todo gusto lo podemos comentar. Porque, lamentablemente, todos los actos son traje a la medida. Es la situación que guarda la empresa. Aunque todos los actos sí tienen vicios comunes. ¿Me explico qué es lo que vamos a charlar? Perdón, iba a hacer algún comentario. Nada más, por ejemplo, lo que les iba a comentar. En mi caso, llegó una auditoría de IVA del Gobierno del Estado de México para una empresa y ellos me dijeron que ellos están pensando que hay operaciones ficticias, que ellos van con esa… Ya con esa… Ya llevan la directriz. Ya llevan esa directriz. Y, bueno, empezamos a hacer la auditoría y todo. Y después les hemos ido entregando. Llegaron dos compulsas de clientes, pero es igual del mismo periodo de IVA. O sea, son derivadas, me imagino, de la misma auditoría. De ahí dijeron, mándele las compulsas, me imagino. Y le digo que me dijeron, es que venimos buscando operaciones inexistentes. Y ya me dieron el artículo y todo. Y, bueno, pues en ese estamos. Por ejemplo, nosotros estamos en esa posición. Ahora es el hándicap de la autoridad o como la catsup, ¿no? Ya ven que cuando se inició la catsup, a todos se les ponía catsup. Ahora igual todos son operaciones inexistentes, por la razón que quieran. Y están quitando deducciones a muchas empresas a dieta siniestra. Ciertamente, en muchos casos tienen razón. Digo, a lo mejor por este lado no se usó lo que es la compra de facturas ni cosas como esas, ¿no? Así como en muchos lugares de la República. No me ha tocado un solo lugar donde digan, sí, aquí comprábamos facturas. De verdad, ninguno. Entonces, pues yo intuyo que es una ficción que la autoridad trae en su cabeza. Pero la verdad es que a muchos sí los está tomando y son operaciones reales. Y otra cosa que también está haciendo la autoridad, se está metiendo ya con los sindicatos. Se está metiendo con los sindicatos y son operaciones multimillonarias, que está dejando sin efectos. Y aquí está afectando a muchos sectores, el constructor, por ejemplo. Si de por sí es un sector medio golpeado por el tema de las deducciones o cuando se hacen obras en lugares inhóspitos y cosas así, tienen problemas con las deducciones. Pues ahora, por algunas operaciones que hacen interempresas, con sindicatos, ya ven que los sindicatos también, según ellos, por ser no contribuyentes, no están obligados a dar comprobantes y nos dan un simple recibo. Y ya con eso se pretende justificar operaciones millonarias. Pues todo eso no funciona y a quien lo haya hecho, es lo que la autoridad también está determinando como operaciones inexistentes y se está metiendo con las dos partes. Con el sindicato, ya los está revisando, ya los está revisando. De hecho, por ahí hay un sindicato, no menciono cuál, ya se tiene las cuentas embargadas y ese tipo de cosas. Se está metiendo con eso, entonces tengan cuidado con los sindicatos, porque los sindicatos son muy aventados. De que aquí lo que quieras, te facturo y me das el dinero y yo se lo doy a los trabajadores a través de que nada más te dan un papelito. ¿Sí o no? Que ole. Pues esas sí son operaciones inexistentes. Entonces, el tema aquí es, bueno, como siempre, hablar francamente, porque no hay de otra, o sea, no podemos ocultar las cosas, hay que decir las cosas como son para ver qué solución le podemos encontrar, cuál es la más viable. Vale, primero, desde el punto de vista correctivo, o sea, ya lo que se hizo, pues ya se hizo, ¿no? ¿Cómo le da reversa a las operaciones, a esos cheques emitidos, a esas transferencias hechas? ¿Cómo le da reversa? Pues no, entonces prever cómo me voy a defender. Y la otra es ser preventivo, hacia adelante cómo lo podría yo hacer, porque así como hay un Dios, siempre hay una solución. No, de verdad, siempre hay una solución, siempre hay una solución y una solución ortodoxa. Es lo que tenemos que buscar, en atento a lo que la ley establece. Entonces, ahorita en este tema que es la defensa durante la planeación, bueno, le llamamos la defensa desde el punto de vista de cómo actuarlo, no necesariamente el tema del juicio o cosas como esas, sino cómo podemos actuar frente a esto. Ya la segunda parte, si ustedes quieren traer casos, le podemos llamar fiscal casos de la vida real, que traigan documentos y todo eso. Hay una consideración muy importante que sí les quiero hacer, que sería un punto inicial, cuando les llegue un documento de la autoridad, cualquiera que sea este. Hoy, bueno, siempre, pero hoy ha tomado más importancia el que revisemos todos los fundamentos legales que nos dan. Porque ahí, respecto de lo que es nuestro primer punto, que es las desviaciones administrativas en el sistema tributario. Así lo llamamos para mencionar el abuso, tipificar el abuso que la autoridad está haciendo respecto de la mayoría de los contribuyentes y el abuso de la ignorancia de muchos requisitos de legalidad que requiere tener un acto administrativo. Olvidémonos no de qué es, si es un requerimiento, si es una multa, si es una vista domiciliaria, independientemente del acto administrativo de qué se trate, ya sea que nos los mande igual por medios cibernéticos, saben que a través del buzón tributario nos pretenden notificar, o por notificaciones personales. cualquiera que sea este, las desviaciones se empiezan a dar desde las fundamentaciones que ellos ponen en los documentos. Yo les invitaría a una pequeña reflexión. Yo creo que todos los que estamos acá, alguna vez hemos recibido un requerimiento, o una vista domiciliaria. Bueno, cualquier acto administrativo, sí o no. Bueno, la pregunta que yo me atrevería a hacerles, que es el punto de reflexión, ¿nos hemos puesto a revisar todos los artículos y fundamentaciones que ponen? Entonces, la autoridad lo sabe, la autoridad lo sabe porque es una cuestión lamentablemente de idiosincrasia. Al igual que compramos un celular o un automóvil o un equipo electrónico y no leemos el instructivo antes de usarlo. Entonces, así como que ya llegó el requerimiento y desde que no ventilamos esa parte, ya nos consideramos culpables. ¿A poco no? Ya me cacharon. Pues sí. Y cuando es una vista domiciliaria, dicen chispas, a ver qué encuentran. Y luego, poco no mental, me sacamos la lista. Ojalá no encuentre ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sí me explico, pero desde el punto de vista de la legalidad de lo que requiere un acto administrativo, en ese ejercicio que va a hacer la Administración Pública, la verdad es que desde ahí no lo hace adecuadamente. Si nosotros, nada más para tenerlo bien conceptualizado, si nosotros consideramos o nos sentimos que la autoridad nos considera que debemos ser perfectos en el cumplimiento de obligaciones fiscales, por el tema de la aplicación estricta de las disposiciones fiscales que se refieran a los elementos de la contribución, pues sí, está bien. Lo dice el artículo quinto, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vinculado con el 31, fracción cuarta de la Constitución. Ah, está bien, sí, qué bueno. Créanme, la autoridad como gobierno, como Estado, por su misma facultad o potestad que tiene, ellos tienen más requisitos que cumplir para la legalidad de un acto y son los primeros que deben de cumplirla, cosa que en materia fiscal tenemos el doble aspecto, lamentablemente o afortunadamente no ocurre, no se da, no lo cumplen, pero son cuestiones que nadie observa. Entonces, nos vamos directamente, dicho coloquialmente, al bulto, ¿qué están pidiendo? Y nos metemos en eso, no vemos si lo que están pidiendo, el que me lo está pidiendo, tiene facultades, es la autoridad competente, dónde están las facultades, por qué está debidamente sustentado que la Secretaría de Finanzas del Estado me pueda pedir información de contribuciones federales que únicamente le competen a la Secretaría de Hacienda y Cállito Público a través del SAT. Y digo, sí lo sabemos, ¿a poco no lo sabemos? Y todos sabemos que es por convenios de coordinación fiscal. Ajá, ¿cuál? ¿Y en qué artículo lo dice? ¿Y en qué parte de ese convenio está? ¿Sigue vigente? ¿No sigue vigente? ¿Están vinculados en base a los departamentos que deben de ser? Aquí, quién sabe. Ya no nos metemos a esa parte. Pues créanme que esa parte es la parte más importante para saber si un acto tenemos o no tenemos que atenderlo. Bueno, en principio tendríamos que atenderlo, ya sea para decir, oye, es correcto y cumplo con él, o es incorrecto y no tengo por qué cumplir con él, pero lo atiendo. Aquí el asunto es que como los atendemos en función de lo que ellos quieren, porque nosotros como contadores, contadoras, que estamos en el día a día, ¿a quién le echan la culpa de todo? No, que si llegó el requerimiento, luego, luego nos ven feo. Algo hiciste, como si tú te quedaras con la lana, como si tú hicieras tantas cosas. Le digo, pues sí, es por lo que tú hiciste, pero a poco no. Aunque sea una empresa pulcra, y ya ven que también les llegan esas invitaciones que en donde te invitan la autoridad a un cinito, se han visto que te invitan a un cinito, te pasan tu proyección de los últimos cinco años de la empresa, y te dicen, mira, me debes aquí tres mil pesos, de aquí doce mil, porque los que deben fuerte ellos no los llaman, les llaman a los que están más o menos cumplidos, y dicen, ponte al corriente para que no te haga una auditoría, y entrégamelo, y no te voy a acusar de recibo, y esta cita la voy a negar, es un acto preventivo para que no te mande una auditoría directa. ¿Sí les ha tocado? ¿Eso qué, por ejemplo? De ahí vamos, a poco no. Y sales y te mandan diferencias que según ellos determinaron, y el que salen viendo feo es al contador, es como, ¿qué hiciste por tu culpa? A poco no. Todo lo que pase nos echan la culpa. Pues bueno, esta situación es lo que va llevando a obedecer a que pongamos más cuidado en esos puntos. Por eso hablamos del tema de defendernos. Porque la autoridad, con el simple hecho de emitir un crédito, y fíjense, se va con créditos pequeñitos. ¿Y saben por qué se va con créditos pequeñitos? Para que sean pagados. Sí, porque va a decir, oye, pues es poquito, te lo pago. Oye, pero no hay diferencias, paga. Eso es lo que está haciendo la autoridad, y está recaudando. De menos que nos den palomitas en el cinito, un refresquito o algo. Pero eso es lo que está haciendo, ese es el acto de fiscalización, aunque no sea cierto lo que pusieron allá. ¿Alguien le ha tocado eso? ¿Y las cifras han sido altas? ¿Y se pagan? Y todo por el temor, el temor fundado, de que ellos ahí te lo dicen. Y si no me lo traes, te voy a girar una revisión directa. ¿Sí o no? Que ole. Y hasta nos amenazan cuestiones de delitos y cosas así. ¿Sí o no? Y lo dicen ahí en el cinito. Y fíjate, nosotros no hacemos nada. Ya el artículo 114-A del Código Fiscal de la Federación, nos protege frente a ello. ¿Alguien trae su código fiscal? Si nos puede hacer el favor. Dice el artículo 114-A que se va a sancionar con prisión de uno a cinco años al funcionario público que amenazare de cualquier forma a un contribuyente con practicarle una visita, por ejemplo. Ahí lo dice el 114-A. Sí, además alguien más lo trae, aparte del contador. ¿También trae su código? No, no, no iba a hacer un comentario nada más. Nada más vemos este y con todo gusto. ¿Sí lo tienes? No, si dice. Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal contra la posible comisión de delitos fiscales. Gracias. Fíjense. ¿Sabían ustedes que el código decía eso? Y lleva muchos años, no es nuevo. No es nuevo. Y no nos amenazan. Hasta con el tema de delito. Y no piden que vaya el representante. No piden que vaya… ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sí me explico? Ese es el tema, de que vayamos descubriendo lo que el código nos dice para defendernos. Existen… Y aparte, fíjate, nos amenazan y esas son sus mismas instalaciones. Y está ahí un jefe de oficina con un ayudante. Y es lo que hacen. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, esto de lo que se dice a las divisiones administrativas de nuestro sistema tributario es eso. Ya no está rigiendo el deber ser, sino lo que está rigiendo la conducta de la autoridad es el ser y su finalidad y su visión recaudatoria. También esto es un cáncer para ellos, porque en ese mismo acto están dejando de observar varias cosas que tienen que cumplir que evidentemente no cumplen. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar informados para hablar de esa defensa. De una defensa administrativa. No necesariamente de una defensa de hablar de un juicio, el amparo y cosas. Como eso es claro, podemos llegar hasta allá. Pero hay muchas acciones que podríamos detener. Eso sí es un hecho. Y lo que tenemos que conocer es cuáles son los puntos, cuáles son los elementos con los cuales nos podemos defender incluso en esos actos. Y lamentablemente después viene el otro punto, decir, pues hazle como quieras. Cuando te pones así, ellos me dicen, pues hazle como quieras, yo voy a girar. Está bien, ya me amenazaste, gíralo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hacer una denuncia en contra de esa persona. Así de sencillo. El tema es que dicen, es que si les digo, me los voy a echar encima. Y uno de los principales elementos que la autoridad hace, y eso por sus reuniones que tiene, es, dice, a ver, ¿cuántos contribuyentes de verdad se defienden? Y estadísticamente estamos en el suelo, ni el 10 por ciento. La mayoría cumple. ¿Ustedes creen que eso va a llevar a un cambio? Pues no. Y así, a veces, hasta así como hacen eso de lo del cinito, lo hacen tan descarado, oye, esto, esto, sí, ya sabemos, y van a pagar. No lo cambian, no lo cambian, no lo modifican, porque para ellos modificar un documento, un documento, cualquier fundamentación que ellos pongan en ese documento, señores, es un lío impresionante y nadie se quiere meter en ese problema. Como todos son transitorios, dicen, no, 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 yo vine aquí para hacer esto, ya sabemos que está mal, pero si pagan, mira, déjalo así, ya el que venga atrás de mí, el que lo haga, yo no lo voy a hacer. Por toda la carga administrativa que requiere el modificar un formato, el modificar algo, ustedes ven que todos los requerimientos son de formato. Bueno, modificar un documento de esos, no saben el problema burocrático. ¿Alguien ha trabajado en Hacienda? Ah, ¿no? ¿En serio? ¿Son decentes todavía? No, sí, porque, incluso los de la autoridad, algunas veces, bueno, yo les doy algunos cursos, asesorías y cosas así, y nada más, y cuando te invitan a trabajar con ellos, les dices, no, no, muchas gracias. Le digo, porque, pues es que el poder dura tres o seis años, pero la vergüenza toda la vida, pues no, mejor no. No, la verdad, también piensan que uno es tarugo, porque lo que hacen ellos es, te ven como una naranja, ya que te exprimieron, adiós, y aparte todo el mundo te va a tirar, pues tú de repente llegas, no traes equipo, no traes conocidos, o sea, no vienes de carrera, como sea, pero de carrera dentro de la administración pública, ahí en Hacienda, todo el mundo te va a tirar, porque algunos compañeros han dicho, me la dieron de su administrador, y ya se sienten así, a los dos meses los quiero ver, adiós, pues sí, todo el mundo les mira y todo el mundo, la culpa a él, es como cuando pones en una empresa, a quién hay que poner como representante legal, ¿saben no? no se me la quiere poner en una empresa, pues a la suegra, así cuando me llega la bronca, aquí la señora, primero le dice, suegrita, mire, la puse de empresaria, ahora usted manda, usted firma, su firma vale, ya está tu chilaquiles, te prepara y todo, porque eres la empresaria, es como un reconocimiento en la infraestructura otorgada, y es empresaria, y cuando ven el problema con el fisco, pues la señora, muy generalmente, pues la señora, así también, dice, ¿quién fue? pues él firmó y le ponen una de trampas abajo impresionantes, y eso es lo que los lleva a salir, pero ya de alguna forma lo poquito o lo mucho que él sabía, ya lo dejó ahí, y ojalá lo ocuparan para bien, pero no, lo ocupan para otras cosas, en fin, iba a hacer una pregunta. Un comentario, realmente lo que mencionas tiene mucha razón, porque hay veces que mandan requerimientos, invitaciones, pues a todos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el año pasado, empezaban a mandar a personas físicas, diciendo, este, te invitamos a que te corrijas, ya que hemos detectado que de acuerdo a tu CFDI, tuviste ingresos y en tu declaración anual, este, estás presentando que no tienes ingresos, entonces, como que te quedas, ¿y eso qué, no? Pero así a muchos de mis clientes les llegaron, ¿no? Y me decían, oye, ¿qué no presentaste el anual ingreso? Pues sí, está totalmente amarrado, pero realmente son temas que meten miedo a la gente, ¿no? Para que, si tuvieras algún pecado por ahí, te autocorrigieras, pero realmente sí son, sí son sin tener ningún fundamento, ¿no? Porque inclusive yo hablé, le dije, oye, o sea, ¿qué bases tienes para que me digas que no declara ingresos? Aquí está mi declaración anual, mes a mes he declarado, porque me dicen, ah, no, no le hagas caso, si estás bien, no le hagas caso y adelante, ¿no? Entonces, sí son así muchos temas de meter miedo sin tener información o revisar nada, ¿no? Pero, sí, es correcto, pero además de esto es la cuestión de la, de que no están en lo que es la legalidad formal del acto, finalmente es un acto administrativo, hay leyes que lo regulan y hay requisitos para cumplir, para que se ha cumplido ese acto, no se me doyó entender, hay requisitos que el acto debe de ser, debe de satisfacer, requisitos legales previos a hacer algo, en el caso que plantea el contador, por ejemplo, sí muchos vieron esos requerimientos, ¿no? Que por depósitos bancarios ya se te venía el impuesto determinado y hasta si querías en una sola exhibición y un programa de pagos, ¿sí los vieron? Vieron que siguen llegando, sí, sí, siguen llegando, por ejemplo, ahí que, ven, ¿sí han visto ese documento? ¿los han visto? Bueno, a ver, ¿qué te dicen? A grosso modo, primero, ¿tiene algún fundamento legal? Segundo, que porque ellos conocieron por el banco y sí es cierto, eso sí, los depósitos que ponen son reales, eso sí es cierto, eso sí, y eso es lo que espanta, mira, sí es cierto, ya me cacharon, entonces de ahí empieza que, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, la parte religiosa del tema de que todos somos culpables, y el tema es que esa culpabilidad te la quitas dando tu limosna en la iglesia, acá no, acá es pagando tu crédito fiscal, pero es lo mismo el ANA, se parece el clero al Hacienda, pero fíjate, si tú analizas ese documento, te determinan un crédito, sí, ¿en qué régimen? En otros ingresos. ¿Mané? En otros ingresos. ¿Ahí te lo dicen? ¿Eso es lo que intuyes o te lo dicen en el documento? No, me lo dicen en el documento. Yo presenté la declaración de mi hermano y le llegó el 17 y yo no estoy dado de alta, pero ya está dado de alta. Pero no, si ya está dado de alta, entonces fuimos, vinimos aquí a Hacienda y dicen, no, mira, tu registro federal aquí está, tuviste muchos ingresos en este año, aunque tú no estés dado de alta, de alta tienes una obligación porque tienes ingresos en el concepto otros ingresos. ¿Y quién lo clasificó? ¿Y quién lo de alta? Fue lo que yo le dije. Pero eso fue hasta que fuiste a la ventanilla. Sí. Pregunto, ¿el documento lo dice? No. El documento no lo dice. No. ¿Me explico? ¿En qué, de lo que es el título cuarto del impuesto sobre la renta, ¿en cuáles te tipifican los ingresos? Porque no es lo mismo y todos lo sabemos, no es lo mismo, aunque el ingreso sean 10 mil pesos, no es la misma contribución ni nada si es a través del capítulo uno, título cuarto, capítulo dos, capítulo tres, o sea, si es por salarios, por actividad empresarial, honorarios, RIF, rendamiento, adquisición de bienes, dividendos, no es lo mismo, ¿verdad? ¿con cuál te lo están determinando? No te lo dicen, pero ya hay un crédito fiscal, señores, desde que te dan el crédito fiscal, el crédito fiscal, en atento al artículo cuarto del Código Fiscal de la Federación, es lo que el Estado tiene derecho y hablar de que tiene derecho es que en términos legales le corresponde cobrar, es lo que en base a ley le corresponde cobrar. Si ese documento ya viene viciado y hay un crédito fiscal o un presunto crédito fiscal determinado, tiene que estar sujeto a la legalidad de cómo fue determinado este y me lo tienen que decir ¿dónde? En el documento, aquí es en donde, qué bueno que lo comentas contador, porque aquí es en donde nosotros jugamos su jueguito, por ejemplo, vean lo que nos ocurrió, me explico, no hablo en lo personal, lo que nos ocurrió, la pregunta fue ¿estaba fundado? ¿qué dijo el contador? ¿te dicen por qué ingreso? ¿qué dijo el contador? Sí, ¿me explico? Y entonces nos convencemos de que sí y la verdad es que no, el documento no está fundado, el documento no lo dice, lo voy a conocer cuando me apersone y en la ventanilla vean y mira aquí está y entonces sí, y va a decir híjole, sí es cierto ¿y qué haces? Ya regresas y pues ya me cacharon y ahora a ver cómo pago y a ver cómo le bajo las multas pero finalmente la autora está recaudando y no lo hace a través de lo que es la legalidad, por eso nosotros estamos hablando de una desviación administrativa del sistema fiscal que tenemos es brutal es brutal lo que la autora está haciendo ¿no? Me dice por qué en atento a una operación inexistente por qué se ubica en el 69B no, nomás dice que es inexistente ya me lo deja claro por qué o nada más menciona es como decir seguramente me fuiste infiel porque llegaste a las 2 de la mañana y siempre llegas a las 10 o sea no te quedaste más tiempo siempre llegas a las 10 o sea nomás por eso la autora dice pues nomás porque a mí me consta que no nomás por eso aunque sea cierto o sea nomás por eso no la autora tiene que darte todos los elementos del por qué y sobre todo porque te está modificando la capacidad contributiva te está quitando deducciones te está quitando para efectos 10R te está quitando acreditamientos te está modificando la base en materia de IVA y tenemos que estar conscientes que eso en términos legales desde nuestra constitución está revestido de total legalidad aquí la consideración que hago para todos nosotros somos contadores bueno algunos que han hecho el favor de estar aquí en otras charlas es la misma de acrecentar nuestra cultura jurídica y ahora se ha vuelto más necesario para nosotros los contadores implico porque por alguna razón a nosotros nos mandan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y si no se hace adecuadamente o hay una presuntiva de que no se hizo adecuadamente por un requerimiento nos echan la culpa ya sea de Infonavit seguro sea lo de Hacienda ¿sí o no? y el que nos echó la culpa tendrá razón o no que no